Ante la problemática suscitada por el diferendo limítrof entre el departamento del Meta y el Caquetá, el Ministerio del Interior programó una reunión para los próximos días en la que se discutirá sobre el tema. Luis Francisco Cuellar Carvajal, gobernador de Caquetá, también se refirió a las sesiones adelantadas en el Ministerio de la Protección Social, en donde se asignarán algunos recursos para el fortalecimiento de la red pública. De igual forma, anunció importantes cuestiones para los juegos de azar. Gracias. 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 Gracias.